El Centro de Documentación de la Imagen de Santander, CEDIS, acoge hasta el 8 de diciembre la exposición fotográfica de Antonio Manzano, Fotografías 1968-1983, una muestra que se enmarca en una de las líneas expositivas del CEDIS que recuperan los primeros trabajos de fotógrafos veteranos de Cantabria. La exposición está compuesta por una selección de 30 imágenes donde conviven las copias de los años 60, 70 y 80 con positivados actuales en los casos en los que solo se conserva el negativo. Antonio Manzano confiesa que nada le produce más satisfacción que captar con la cámara la vida que transcurre a su alrededor, los sentimientos, el contraste social, las personas, la crisis o la marginación. La muestra puede visitarse en la Sala de Exposiciones Ángel de la Hoz en la calle Magallanes 30 de martes a viernes en horario de mañana de 11 a 2 y por las tardes de 6 a 9. Además, abre los sábados, domingos y festivos de 11 a 2 de la tarde.